Sin toda la potencia de las energéticas, el IBEX 35 ha ido ganando velocidad con el paso de la jornada, pero sin desplegar toda su potencia por el ralentí de las eléctricas debido a la intención del gobierno de recortar los sobreprecios del pool de la luz. La energía la han aportado los bancos en el día en el que el BBVA ha completado la venta de su filial en Estados Unidos. El selectivo español ha cerrado con una subida de casi medio punto. El barril de petróleo supera los 70 dólares. Telefónica y Liberty Global han cerrado la fusión de sus negocios en Reino Unido. Esto permite reducir la deuda de la compañía española en 5.000 millones. Además, Telefónica ha renovado su acuerdo con la Organización Mundial del Turismo para avanzar en la digitalización. Naturgy ha lanzado su nueva campaña en la comunidad, en la que ofrece productos diferenciados y adaptados a cada tipo de cliente. Facilitará también que se convierta en consumidor y pueda generar y consumir su propia energía, así como vender el excedente. Semana, perdón, del mes de junio, que estuviéramos sin turismo extranjero, estaría cayendo alrededor de 1.800 millones de euros de actividades. Las luces que se han abierto de demanda española y extranjera están, en estos momentos, a punto de cristalizar. Y la clave será que el mercado inglés, en todos aquellos destinos de demanda extranjera, el día 7 de junio consigamos que, por lo menos, algunas grandes comunidades turísticas españolas estén en la lista verde. Grupo Antolín ha mejorado durante el primer trimestre su beneficio bruto operativo un 26%, hasta los 96 millones de euros. Los ingresos crecieron un 6%, con unas ventas de 1.076 millones de euros. Banco Santander, a través de su fondo de inversión Mouro Capital, ha liderado una ronda de financiación de 9 millones en la compañía irlandesa PaySleep. Esta startup está especializada en el pago automatizado y digital de nóminas. Mouro Capital, a través de su fondo de inversión Mouro Capital,